Pero mire, esa era la posición a nivel local, pero también la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Abogados, mejor conocida como la FEMECA, que agremia a 126 organismos en el país, se unió a la intención de bajar del orden del día en el Congreso del Estado, la discusión para crear el Consejo de la Judicatura Estatal. El secretario general de la FEMECA, Marcelino González Villalba, señaló que la actual legislatura no consultó en ningún momento a las asociaciones de abogados para poder buscar crear dicho Consejo de la Judicatura en el Estado. El fondo de la polémica reforma reafirmó González Villalba si despresuriza el quehacer de los magistrados, pero el punto a señalar es la premura en su aprobación, pues no se tiene aún un marco legal federal requisito indispensable para poder proceder legalmente, lo escuchamos. Consideramos que crear una entidad como el Consejo de la Judicatura Estatal es sumamente importante. Esto significa retirarle a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia una tarea que les está absorbiendo mucho tiempo y que no es parte de su quehacer, pero además de resolver jurídicamente la situación, tienen que estar atendiendo cuestiones administrativas. De igual forma, el dirigente de los abogados en el país se manifestó contra la ratificación de magistrados por tratarse de personas electas por la misma legislatura que ahora lo ratifica, misma que eliminó los exámenes de oposición para los ratificados, pero luego subió al pleno la posible aprobación de un nuevo examen de oposición para nuevos magistrados. González Villalba indicó que se trata de entregar al Ejecutivo la designación de magistrados, lo que trasgrede la autonomía de los poderes del Poder Judicial en este caso. Lo que estamos viendo aquí es que la legislatura quitó las reglas para poner a los jueces, a los magistrados, perdón, y ahora las vuelve a imponer para que la siguiente legislatura, bueno, tenga que hacer el proceso como debió haber sido desde un principio. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelino González Villalba. Esta misma legislatura que modificó la Constitución para hacer esa elección sin examen de oposición, hoy quiere, a la última semana de su quehacer legislativo, pretende modificar la Constitución para que ahora sí haya un examen de oposición para elegir magistrados. Pues esta reforma constitucional señala que los 10 mejor punteados del examen de oposición, el gobernador del Estado va a elegir una persona y lo va a mandar la propuesta al Congreso del Estado para que lo ratifique. Se le está delegando al Poder Ejecutivo la designación de los magistrados. Es un poco lo que está haciendo también el Congreso local que, como decía el diputado Rodrigo de la Rosa, según ellos, según se dice, debieron haber renunciado a sus cargos después de las elecciones. No, lo que se plantea más bien es por qué lo están haciendo a días, a menos de 15 días de terminar la legislatura y no en los tres años que tuvieron. Además, ellos dicen que no están imponiendo a nadie y que no están eligiendo a nadie, que lo hará la siguiente legislatura, pero sí ponen las reglas del juego para que se elijan a esas personas o a estos integrantes de este nuevo Consejo. Así las cosas, Jesús. Por eso es lo que les estoy diciendo desde un inicio, que ahorita van las del PRI, las que siguen son las del PAN. Y a pocos días de que ya se dé el cambio al interior de la legislatura se hacen estos quita y pon, que de alguna manera habla, bueno, finalmente de lo que es el movimiento al interior del Congreso del Estado cuando una legislatura está dominada por un partido político. Entonces, en la próxima legislación ya veremos también a los del Partido Acción Nacional subiendo, promoviendo, aprobando, mayoriteando muchas de las cosas que va a proponer el Ejecutivo entrante. Y así está la situación ahorita a pocos días. Pero finalmente, y pese a las rabietas de parte de las diferentes agrupaciones de abogados, pues bueno, hay señalamientos interesantes en lo que ellos han tratado de señalar, de puntualizar, de que no se hace una selección a conciencia, de que no están bien definidos los mecanismos, de que primero se tiene que definir a nivel federal para que lo puedan aterrizar en lo local. Pero al final de cuentas usted, pues bueno, ya lo entendió un poco de esta situación en donde, como dice Lisi, se quitan las reglas, se ponen las reglas, se quitan las reglas, se ponen las reglas, te la pongo más difícil a ti que vienes. Entonces, en fin, estas situaciones que son propias de la discusión al interior de los congresos, pero que llama más la atención que es hace pocos días, cuando tuvieron largo tiempo para hacer muchas cosas, y como siempre se les viene el tiempo encima, y ahí están haciendo las cosas rápido y al vapor. Pero usted ya los conoce. Así es, Jesús, y cambiando de tema...